Bueno, ¿te gusta el café y el té? Las dos cosas me gustan. A mí también. Si usted es de los que disfruta como nosotros de beber café o té, no se puede perder esta noticia. Y es que miles de cardiólogos se reunieron este fin de semana en España para presentar un estudio sobre los efectos del café y el té en el corazón. Es importante, ¿no? Adrianita Navarro está con nosotros. Parece ser que en exceso no es muy bueno. Bueno, nada en exceso es bueno. Nada, nada en exceso, pero parece que no es tan malo, como se dice. Aunque se tome mucho. Y aunque se tome mucho, sí. Había escuchado que era el revés. A mí me gusta mucho el café. Hay que reconocer que los que somos cafeteros tenemos que estar muy pendientes de estas noticias. Y es que el consumo de café siempre ha dado mucho de qué hablar. Se han realizado numerosos estudios al respecto y algunos consideran que es bueno para la salud y otros que la perjudica. Pues bien, ahora todo parece indicar que tener un corazón fuerte y sano no tiene nada que ver con el consumo de esta bebida. El café es buenísimo. Lo digo por experiencia propia y por mi familia. Tiene que ser malo. Todos los días salen las noticias malos. Si todavía no tienen claro qué tan bueno es el café para la salud, he aquí lo último al respecto. Un reciente estudio realizado por la Sociedad Europea de Cardiología, según el cual el consumo de café o de té no perjudica el corazón ni tiene relación con otras causas de muerte como infecciones. Una conclusión a la que han llegado más de 30.000 cardiólogos de todo el mundo reunidos este fin de semana en Barcelona y que se ha basado en el seguimiento de 130.000 pacientes entre 18 y 95 años durante tres años y medio. Nosotros los cubanos tomamos café, chico, y bien hecho. Todo está en dependencia como uno lo quiera consumir. Ve, todo en exceso hace daño, ¿no me entiendo? Hay que tener un balance para poder tomar su cafecito de vez en cuando. El Congreso también presentó un estudio que alerta sobre el consumo de grandes cantidades de bebidas energéticas, tan de moda ahora entre los jóvenes. Muy malo, tienen mucha química. Se vuelven adictos a esa bebida, si no están tomando esa bebida no pueden funcionar. Además, recomendaron precaución en cuanto a su consumo, puesto que suelen ser endulcoradas y carbónicas y tienen un alto contenido en sodio, por lo que contribuyen a la subida de la tensión arterial. Es más, su consumo en grandes cantidades podría provocar taquicardias, temblores, ansiedad, palpitaciones o dolores de cabeza. Bueno, él lo tiene. Los responsables de la Sociedad Europea de Cardiología también destacaron la importancia del consumo regular de fruta, que puede disminuir un 40% el riesgo cardiovascular. Lo interesante fue comprobar, según ellos, como a mayor consumo de fruta, menor es el riesgo de infartos. Así que ya lo saben, a comer mucha fruta. Ahora seguimos con más noticias.